¿Sorprendida? No. Como vos mismo lo dijiste, esto fue anunciado en campaña. Quizás sorprendida por realmente haber tenido la fuerza y realmente la decisión de hacerlo, Estados Unidos en diciembre renunció a ser parte del Pacto Mundial para las Migraciones, que es este instrumento que se está creando justamente para evitar estas situaciones, que las personas puedan acceder a derechos. Y Estados Unidos en diciembre decidió abandonarlo porque sus intereses no estaban acordes a este pacto. Que lo único que pretende es que la migración sea segura, ordenada y regular. Y bueno, básicamente que las personas puedan estar accediendo a derechos. O sea, hay señales por todos lados. Eso fue bastante grave. Realmente, bueno, que haya dejado la UNESCO, que haya dejado el Pacto de Cambio Climático. Bueno, distintas señales, pero esto a nivel migratorio, realmente son muchas nacionalidades que van a quedar por fuera este año y el que viene. Vamos a ver. Marina, si a ella no la sorprendió, a vos que escribiste un libro. Menos. ¿Sabés lo que me sorprendió? Mucho fue la reacción de todo el mundo, dentro y fuera de los Estados Unidos. Bueno, es lógico esperar que diga cosas así sin filtro, porque es quien es. Yo estoy de acuerdo con la amiga, pero diciendo una cosa. A ver. Trump no es un montón de políticas articuladas. Trump es una consigna. Es un racista que no tiene un bagaje ideológico muy grande atrás. Es una persona común, racista, que ahora tiene mucho poder. Entonces, tira consignas, una detrás de la otra. Y se indigna en consecuencia. Vamos a ver. Más allá de eso, es el presidente de los Estados Unidos. Sí. Esto para los dos. Sí. Por lo tanto, no puede ignorarle el efecto que va a producir. Y cuenta con un grupo de colaboradores, por más que dicen muchos que la Casa Blanca está absolutamente anárquica bajo esta administración. Entonces, la pregunta es, no siendo ignorante de lo que va a producir, y además sabiendo que esa frase va a trascender, porque necesariamente va a trascender. ¿Creen ustedes que él siente que tiene soporte político o soporte de la población, que buena parte de la población de los Estados Unidos piensa como él para decir una cosa como esa? Dos cosas. Primero, Trump es una persona con funciones cognitivas disminuidas, reportadas. Caramba, pero es el presidente de los Estados Unidos. Bueno, no importa, pero es la verdad. Esta es la verdad. Fíjate que se está discutiendo si está en condiciones psicofísicas de ser el presidente de los Estados Unidos. Pero abiertamente se discute esto. Así que es una pregunta que no va a tener respuesta hasta las elecciones de noviembre, en las cuales los republicanos pueden o no perder el control del Congreso. Y por otro lado, sí, hay una parte de la población que va a estar muy de acuerdo con esto. Los más brutos los hay en todos lados, no solamente en los Estados Unidos. Acá también los tenemos siempre una porción de la población que es pseudo-fascista, que no quiere a nadie, o me equivoco. Y bueno, con ese tipo de gente, él tiene conexión directa. Vamos a ver. Sí, dime. No, dime, dime. Que durante la campaña todos, escuchando todo lo que iba diciendo, dijimos, no, no va a ganar finalmente. Pero creo que, como dijo Carlos Escudé, un analista internacional, cuando ganó Bush hijo, que dijo, no nos sorprendamos, la mayoría de Estados Unidos no es culta, son farmers. Entonces, van, justamente él expresa lo que la mayoría no dice, porque obviamente es políticamente incorrecto. Desearíamos que no sea así, llevado a políticas. Pero bueno, realmente lo expresa y por eso, bueno, ganó finalmente las elecciones. Ustedes saben que esto es el corolario horroroso de una semana que había estado realmente muy mal y que tiene que ver con la expulsión, o sea, la pérdida de un instrumento jurídico que le daba asilo a casi 200.000 salvadoreños. Lo perdieron todo allá por el año 2001, si no me equivoco, debido a terremotos, dos fuertes terremotos en enero y febrero de ese año. Y eso ya nos parecía un problema muy grande para las personas que están en este estatus, en esta condición, pero además fundamentalmente para El Salvador y los países que están muy cerca de los Estados Unidos, a donde estas personas deberían ir, desde Canadá, México y demás. Si me permiten, vamos a mantener una conversación con Federico Anglicker, que está en San Salvador. Él es economista y es miembro del equipo de trabajo del alcalde de San Salvador. Señor, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a ustedes por este enlace que es importante, este tema que está ahorita bastante en boga a nivel mundial. Y un saludo a todos tus televidentes, amigos y amigas, y a las amigas también que están aquí con nosotros en este programa. Federico, es importante, es casi un drama humanitario, es dramático, porque muchas de estas personas, insisto, son 195.000, 198.000, casi 200.000, para ponerlo en números redondos, si finalmente para 2019 no consiguen una solución para su estatus, así fuera la mitad que lo solucionara, que sería ya un gran paso, pero no creo que llegue a eso, muchos deberían buscar otros horizontes, entre ellos volver a su país. Y esto es un problema enorme para San Salvador en este momento. ¿Ustedes cómo ven esto? Y además, ¿qué planes de contingencia tienen? Sí, mira, se habla directamente de 200.000 personas, pero en realidad son muchísimas más, son el doble, podríamos decir. ¿Por qué te lo digo? Porque también están los hijos, hay muchos de ellos que tienen hijos menores, muchos de ellos que dependen de la economía, también aquí del Salvador, que mandan... Nosotros tenemos 3 millones aproximadamente de compatriotas, casi un tercio de nuestra población, viviendo en Estados Unidos. Dentro de ellos están 200.000 que están apegados actualmente al TPS, pero las familias que están recibiendo la ayuda económica aquí al Salvador, de los 3 millones aproximadamente, estamos recibiendo al año 5.000 millones de dólares en remesas. Prácticamente la economía es... Las remesas están manteniendo la economía de nuestro país. Ahora bien, son estas políticas, bueno, que se vienen hablando desde la campaña del presidente Trump, ya lo veníamos venir, pero el gobierno central no ha hecho lo suficiente. No hay un programa, no hay una política de contingencia para recibir a tantos salvadoreños que está por venir. Nosotros diariamente, en El Salvador, hay 300 personas diarias los 365 días del año que están emigrando literalmente a Estados Unidos. 15.000 empleos se están creando al año aquí en El Salvador y necesitamos 100.000 empleos como mínimo para mantener el estatus quo. Como podrás ver, es un problema bastante preocupante para nosotros en El Salvador, ya que, como repito, no son 200.000 personas las que se ven afectadas, sino que estamos aproximadamente hablando que pueden ser 400.000 personas o más que se ven afectadas por esta decisión del presidente Trump. Federico. Federico.